Bueno, a todos y a todos, a un nuevo video, estamos aquí en Mortal Kombat 1 Ya sabéis que dejad vuestro superlito de mega like Que tenéis en Instagram y en la descripción y que podéis suscribiros Hoy estamos con Subcerdo y Jax, una combinación guay Ya vais a ver por qué Está molona, molona Molona, molona Muchas gracias por el apoyo que estoy dando a los videitos de Mortal Kombat Vale Me ayuda mucho que deis apoyo porque va a YouTube como las mierdas últimamente Recordad eso, no sé si he dicho el Insta Gaming como siempre Que lo tenéis en la descripción Y que podéis suscribirse Y que estamos en la plataforma morada haciendo directitos Y cuando salga MK, pues joder Y se va Me cago en todo Let's go Siguiente combatillo Vamos para allá Vaya Cagadón ¿Qué haces? Eso no debería ser tan positivo El abajo triángulo Eso sí que tienen que cambiarlo Tío, bro, 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 bro No lo engaño Ahora ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por favor! A ver, no ha quitado mucha vida, pero ha sido bonito ¿Vale? Recordad que lo bueno que tiene Jax como refuerzo Es que cuando agarras puedes gastar hasta dos barras Y hacer Bastante daño en agarre Vale Vaya fallo Este tío no es muy bueno tampoco Que digamos ¡Oh! ¡Mamia! Ya valiste, verga, bro ¡Qué buena! ¡Vamos! Siguiente combatillo ¡Tripalowski! Vaya Un poco tripalowski de tu parte ¡Ay! ¡Ay! Este combate va a ser durete Me lo comí Buena Buena ¿Qué te voy a decir? Bro ¡Hostia! ¡Qué cagada! ¡Hostia! ¡Qué cagadas! Cagadas Maxi Disco ¡Ah, fuck! Es bueno el men Más tiene Tiene la clase meta Con Kano Muy buena No, buenísima No, buen antiaéreo y todo Fatal Muy buena tío La verdad ¡Siguiente combatillo! No se queda nadie tío Ganen o pierdan Por algún motivo En este juego tío En esta beta Se van todos tío Jugar contra alguien Ganar o perder Y siguiente Porque se van todos Se queda muy lejos El Jax de los huevos Solo funciona bien En la esquina Hostia ¡Oh! Buena Tripalowski Ay, qué buena Se agachó No Mucha mierda Vende demasiado Guay Hostia Me remontó ¡Oh no! La ha liado Pero de una manera Acongojante No es que se mueve bien Pero Qué cagada No me lo tengáis en cuenta Bueno, más cagada A él, eh ¡Ah no! ¡Que le ha entrado! Hostia Yo pensaba Que me iba a dar tiempo A cubrirme, eh Me han sido punis Totalmente, tú Me dejó en llamas Y me mató Pam, pam Pam, pam No Saltó más ¿Qué hace este hombre? El reset del amor Ah, nice Siguiente combate Let's go Un membrilion Vale 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 No, no entra Eso No sé por qué Lo sigo intentando Toma, gancho Me engancho Estoy mirando a ver qué hace Porque de verdad Me está sorprendido mucho Esta persona Este tío creo que me ha ganado Antes un run Además Es que estoy flipando Dios Ah, no entra No, que cagada Tío Ese golpe se lo come todo el mundo El del aire Bueno, chavales Por aquí lo vamos a dejar Guabetones Nos vemos en el próximo videito Hasta la próxima Chaete Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chao 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 Chao